Vamos a estar hablando porque se conmemoran los 100 años de radio y vamos a tener programas especiales sobre la historia de la radio en Uruguay. ¿Daniel, los escuchás? Sí, exactamente. Muy bueno. Un gusto estar con Basta de Chácaras y en nuestro canal, Radio Cívica. Exacto, Daniel, bienvenido. Muy buenos días. Daniel, hablar un poquito porque como decíamos, allá un 6 de noviembre de 1922, se realiza la primera transmisión de radio en Uruguay y bueno, se están conmemorando los 100 años y se está trabajando mucho para esta celebración. Sí, exactamente. Hoy comienza el mes del centenario de la radio en Uruguay. Por lo tanto, en esta semana, como y todo, y lo hacemos desde la radio pública, conscientes del papel que ocuparon las radios públicas siempre, pero como tú decías, para este mes, nosotros les llamamos las radioplateas en el marco de los 100 años de la radio, un sitio de historias. Y son tres invitaciones que ya aprovechamos hacer. Fendejando el centenario, el 3 de noviembre, el próximo jueves, 3 a las 15 horas, en el foyer del auditorio de la red, esto es con entrada libre, va a haber la primer radioplatea, historia de la radio en Uruguay, donde ahí estaremos con Mónica Marona y con Jaime Clara, ambos, bueno, con varios antecedentes, gente de la radio, de información histórica, que nos van a acompañar en la historia de la radio en Uruguay, que va a ser un... bueno, si se quiere un pasaje con todo lo que es la banda sonora del siglo XX, y más allá del siglo XX, con la radio, en el propio 6 de noviembre de 1922, hace 100 años, la radio pasó a ser parte de Uruguayo y de cómo los uruguayos viven, desde la información, la política, el deporte, la cultura, la música, el humor, todo eso transversaliza la historia del siglo XX y la radio es protagonista. Entonces, en esta instancia del 3 de noviembre, la historia de la radio en Uruguay, por allí, se van a mezclar una cantidad de sonidos, de voces, de momentos históricos de la radio en Uruguay, momentos históricos de Uruguay que se vivieron por la radio, y bueno, ahí sí, contamos con la participación de la profesora Mónica Marona, que hace poquito tiempo sacó su prendido, salviando el libro que le recomendamos sobre el centenario de la radio en Uruguay, y bueno, y el comunicado, no sé, escritor, cariñatista, Jaime Clara, que también vamos a estar juntos. Y después, más allá de este próximo jueves que nos invitamos, los que no pueden escribir al foyer del auditorio de la reta, los pueden escuchar por las radios públicos, por Radio Uruguay, un cuenta de América donde hay 4.7 frecuencias moduladas, y la red de frecuencias moduladas del interior nos permite integrar a todo el país. Después, el 10 de noviembre, ya en la sala de exposiciones del Sódores, a las instituciones, también con entrada libre, tendrá lugar la segunda radio platea, con la radio y las nuevas tecnologías, y el 16 de noviembre, nos vamos a Mielo, la radio en el interior, bueno, y con la coordinación de la construcción posiblemente se ira a estar en los medios públicos en la ciudad de Mielo, entonces, en esta tercera, la radio en el interior como radio platea. Daniel, sin duda alguna este mes de noviembre se van a estar celebrando, como bien nos estás adelantando, en distintos acontecimientos, este festejo de los 100 años de la radio. Muchísimas gracias por este contacto, Daniel, y desde ya queda hecha la invitación para que cuando estés por aquí por Montevideo nos puedas acompañar y seguir conociendo y contándonos más sobre la historia de la radio y me encantaría también hablar un poquito cuando nos visités de los radioteatros, ¿no? Algo tan lindo que se había disfrutado tanto, ¿no? En lo que es estos 100 años de radio. Los radioteatros y las fotos plateas que marcaron una época y que ojalá que alguien ya vuelva. En algunas radios del mundo por ahí hay una ciudad. Pero queda prometido, me encantaría estar aquí en piso con ustedes y poder hablar de la historia de la radio. ¿Por qué no? En algún día de esto, en noviembre, estaré por ahí. Perfecto, entonces, Daniel. Muchísimas gracias, ¿eh? A festejar y a celebrar entonces en este mes de noviembre y te esperamos cuando quieras para seguir charlando aquí en Basta de Chachara. Muchísimas gracias. Un gusto enorme y un saludo para ti. Del mismo modo, Daniel Eduardo Ayala entonces nos estuvo acompañando y contándonos sobre estos festejos que se estarán realizando como bien él nos dijo el próximo jueves, 3 de noviembre, el 10 y el 16 de noviembre. Ambos son todos a las 15 horas. Así que ya está hecha la invitación y si no, también se pueden escuchar por las radios públicas como deben ser. Muchísimas gracias, Daniel. y... y...